Bueno gente, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos en vivo en nuestra cuenta de Instagram. Lo prometimos desde hace algunos días y puntualmente hoy empezamos a darle un poco más de manija sabiendo que era el día puntual en el cual charlamos con Andrés El Chapu Nocioni, multicampeón con la selección argentina, durante muchísimos años jugando baloncesto profesional desde Galvez para el mundo en varios equipos de la Liga Nacional, en muchos equipos de Europa, luego en la NBA. La verdad será un placer intentar exprimir a uno de los hombres más importantes que ha dado el baloncesto argentino en toda su historia. Baloncesto argentino y por el hecho de tener algunos seguidores también de continente americano o latinoamérica, obviamente que es uno de los deportistas y basquetbolistas más importantes de todo el continente americano, latinoamericano puntualmente. Vamos a esperar la solicitud de Chapu para que sea parte de esta conversación. Suele ser extremadamente puntual, además de generoso y humilde Andrés Nocioni. Así que seguramente en vivo ya se estará comunicando con nosotros para charlar un buen rato. Aprovecho para vender la próxima nota. Vamos a estar el sábado con otro Generación Durada, en este caso con Juan Ignacio Pepe Sánchez. Todavía no tenemos hora confirmada para charlar con Pepe. Seguramente va a ser a esta hora, entre las 6 y las 8 de la noche. Estamos esperando que el mismísimo Pepe nos diga a qué hora puntualmente. Podrá el sábado tener poco más de una horita con nosotros para hablar de baloncesto. 40 años para el Chapu. Hace exactamente 3 que dejó la competencia. Su última presentación, basquetbolísticamente hablando, con respecto a clubes, fue en el Madrid, siendo campeón con el Madrid y poquito antes MVP de la Final Four de la Euroliga. Y como todos sabemos, y va a ser un tema lógico y hasta recurrente, Río de Janeiro fue su última presentación con la selección argentina. Vamos a hablar absolutamente de todo con Andrés, no solamente de baloncesto porque sabemos que tiene muchísimas pasiones independientemente del deporte y el básquet. De hecho, en este momento hasta podríamos incluir alguna cuestión culinaria. Acá está el Chapu. A toda la gente que ya está conectado con nosotros, muchísimas gracias. Hola Crack, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Bien, bien. Igual que vos, un poco raro, ¿no? ¿Qué situación tan particular es esta, Chapu? Sí, la verdad que sí. Bastante rara situación. Digamos que, bueno, no estamos acostumbrados a ser personas que estemos encerradas, ¿no? Y mucho tiempo, sobre todo nosotros que hemos pasado toda nuestra vida moviéndonos, viajando mucho y, bueno, obviamente que no es fácil. Pero, bueno, hay que darle el lado positivo a todo esto y creo que uno manteniéndose activo en casa, con la familia y uno mismo creo que es importante. Así que, bueno, hay que quedarse en casa y entender que es una situación extraordinaria y comprenderlo. Vos sabés, Chapu, que en mis redes sociales anoche puse que iba a estar charlando hoy contigo, más que nada para saber, independientemente de que uno es periodista, vive de esto, trabaja de esto y se las ingenia de la forma que pueda para generar una entrevista piola y, por sobre todas las cosas, hacer sentir cómodo al entrevistado. Pero le pregunté a la gente, a mis seguidores, ¿qué te preguntarían? Y un montón de gente me hizo preguntas. No sé si hacerte la nota, porque tu mujer respondió todo en Twitter. Se anticipó, digamos. No, no leí que anduvo escribiendo. La verdad que no leí. Estuve haciendo muchas cosas hoy a la tarde y la verdad que no leí casi nada. Me dijo que había estado contestando algunas cosas y eso de camisetas, que le habían preguntado sobre las camisetas y esas cosas y, bueno, no sé qué contestó, la verdad. No, no importa, no importa. Así no queda el sentido de la entrevista, porque evidentemente tantos años juntos conoce tu vida, incluso tal vez un poco más que vos. Escúchame, hice la presentación y dije exjugador y actual repostero. Bueno, a ver, digamos que en esta cuarentena he tratado de, primero al principio me golpeó un poco bajón, ¿no? Decir, uy, estar encerrado tanto tiempo. Y bueno, ahora con el tiempo me he dado cuenta que esta cuarentena hay que aprovecharla para uno ser mejor persona y conocer cosas, hacer cosas diferentes, ¿no? Y una de las cosas que me estoy atreviendo es a cocinar. Trato de mantenerme ocupado, me gusta cocinar y, bueno, todos los días intento hacer algo diferente y, bueno, más que nada para pasar el momento, ¿no? Y además es, como te digo, un buen momento para todo tiempo de crisis, es un momento de crecimiento y, bueno, lo tomo de esa manera y trato de mejorar en este tiempo que estamos encerrados, ¿no? Esa es la realidad. Y te está costando muchísimo. Quiero dejar el tema baloncesto para un poco más adelante, pero lo has dicho un montón de veces que una de tus grandes pasiones, antes de jugar, siendo profesional y aún mucho más con tiempo luego de haber abandonado la competencia, es el tema de la pesca. Está sufriendo horrores no poder hacerlo. Horrores. Bueno, a ver, como te dije anteriormente, soy inquieto y estoy aprendiendo a atar mis propias moscas, ¿no? Entonces, digamos que no estoy pescando, pero a la vez estoy pescando. Así que eso es lo importante. Estoy atando, para la gente que no sabe de pesca, con plumas, con pelitos de ciervo, pelo de jabalí, con todas esas cosas, moscas. Así que, bueno, es algo que siempre quise hacer, que nunca tuve el tiempo. Y, bueno, en esta cuarentena, como te dije, hay que aprovechar para hacer lo que uno pueda, dentro de lo que se pueda, obviamente. Y, nada, tratar de hacerlo, nada más. Alguna vez, hace algunos años, ya retirado, te viniste desde Pico, en auto, hasta Buenos Aires. Dije, te viniste, y no estoy a Buenos Aires, estoy en Rosario, pero fuiste a Buenos Aires, y me acompañaste junto a Pablo Viola en transmisión de Final Four. Y recuerdo ese momento con muchísima gratitud, pero también me di cuenta que por tu verborragia, por tu léxico, por tu energía, por tu buena onda, por tu personalidad, habría que plantearle a la gente de ERETV, o a quien sea, un programa de Chapu TV Pesca. Es un boom. Bueno, mirá, sinceramente tuve la idea. Estuvimos moviendo algunos hilos con unas personas para tratar de hacer un programa. Pero bueno, digamos que no se dio el momento, y no lo pudimos hacer, pero anduve en ese tema. A ver, yo creo que solo hacerse, digamos, monótono y siempre hablar de lo mismo, y siempre lo mismo, creo que a veces no ayuda al crecimiento de la persona, ¿no? Entonces me gusta andar en diferentes proyectos, en diferentes cosas. Por eso este momento de alejamiento, entre comillas, del básquet, que creo que es bastante positivo para mí, para mi crecimiento, y bueno, ya en el futuro veremos qué es lo que lleva, ¿no? Qué pasará. De hecho no te vimos, o yo por lo menos no te escuché, declarar al respecto una vez que te retiraste. ¿Te dediques a alguna actividad en particular que tengas? Apenas me retiro voy a hacer esto. No sé, o vinculado al baloncesto u otra cosa. No te he escuchado. ¿Te perfilás para algún lado? Bueno, mira, yo tuve la suerte, por suerte, económicamente, de poder crear un poco una economía mía y tratar de administrarla, ¿no? Entonces lo que hago ahora como prioridad es eso. Trato de mantener un poco vivo inversiones y cosas que tenía a cargo mío. Lo que pasa es que por jugar al básquet no asumía la responsabilidad de tomar las riendas, ¿no? Y ahora desde mi retiro, digamos que yo estoy tratando de hacer eso y, bueno, me lleva tiempo. La gente piensa que porque no aparezco jugando al básquet no hago nada en mi vida, ¿no? Y no es verdad. Al contrario, me mantengo bastante activo y además que también le doy una gran prioridad a mi familia porque, bueno, como jugador de básquet también perdí muchos momentos importantes de la familia y, bueno, ahora trato de aprovecharlo. Entonces, digamos que sí, no estoy siendo participativo en lo que era común verme, que era el básquet, pero en otras cosas estoy mucho más involucrado, ¿no? Cuando anunciaste post-temporada final con el Madrid después del ACB, tu retiro, en esa conferencia de prensa en Madrid dejaste absolutamente todo claro. ¿Todo el mundo pensaba que ibas a seguir o todo el mundo coincidía, los que lo mirábamos de afuera, que te sobraba paño, tanto físico como mental, para seguir jugando y, sin embargo, a muchos, me incluyo, nos sorprendiste. La decisión fue porque siempre hablás de vaciarte, que viste absolutamente todo y no tenía más nada. ¿Pero era un tema físico, era un tema mental, era un tema familiar? ¿Era de todo un poco? Mirá, era un poco de todo. Sinceramente fue como que solo me fui dando cuenta de que, bueno, creo que era el momento de dejarlo. Quería dejarlo siendo yo mismo. No quería estar luchando contra el tiempo, con la edad, por ahí no estar de la mejor manera físicamente, o irme a buscar algún equipo distinto, qué sé yo. Estaba cómodo donde estaba, pero no tenía ganas de ir retirándome un poco a la fuerza, ¿no? Tenía más ganas de retirarme a mi manera, en mi lugar, donde yo quería, en una situación que cualquier otro no se hubiera retirado. Es más, cuando se lo dije a Claudio Villanueva, realmente se sorprendió, porque él estaba medio entre una negociación para una renovación de uno o dos años, era más o menos lo que el Madrid quería que yo siguiera, y bueno, medio que lo sorprendí, ¿no? Y al Madrid también lo sorprendí. Pero sinceramente ellos lo entendieron, lo entendieron perfectamente, sobre todo Pablo Lazo, que él entendió, no intentó para nada forzar, ¿no? Decir, no, ¿para qué te estás retirando? Todavía te quedan años. Y bueno, me dejaron retirarme de la manera que a mí me gusta, y creo que por eso mismo ahora estoy tan tranquilo, ¿no? Por haberme retirado de una manera como yo quise. Vos dejaste al baloncesto y no a la inversa, que a muchos les pasa eso, los carcome esto de no saber qué hacer después, o haber hecho toda su vida lo mismo, y que el básquet te termine dejando a vos. Y bueno, no. Bueno, a ver, cada retiro es diferente. Hay jugadores que no pueden dejar de jugar al básquet, por una cuestión económica, por ahí. Hay otros jugadores que tienen que dejar el básquet de golpe, por lesiones, por circunstancias ajenas al deporte. Y yo, por suerte, pude tomar la decisión como yo quise, personal. Por eso mismo no hay ninguna necesidad de volver a jugar, ni de querer seguir o de sorprender a todo el mundo diciendo voy a jugar un federal, voy a jugar una liga nacional, o vuelvo a Europa. No hay lugar a las dudas de que me retiré con una decisión totalmente personal y en una situación muy clara y natural de mi vida. Entonces, creo que fue muy acertado y estoy muy contento con la decisión. No digo que sea fácil, no estoy diciendo que no tenga mis cosas o que no extrañe, obviamente, pero sí digo que estoy tranquilo por la decisión que tomé, ¿no? Clarísimo. Te hemos visto evolucionar desde el Chapo de Galvez hasta el del Madrid un montón de cosas, en un montón de facetas de tu juego. Tal vez no fuiste el más lírico, tal vez no fuiste el más talentoso, o en tus equipos, o en la selección nacional, pero sí que cambiaste mucho en tu técnica individual, en tu parada y tiro, en tu triple amenaza. Muchas cosas referidas al juego, que los equipos le han sacado mucho provecho a igual o mayor cantidad que tu temperamento. ¿Te jodió o te jode un poco que la gente cuando puso el Chapo de Oceani automáticamente lo relaciona con Chapo, 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 huevo, 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 cuando en verdad tu juego era mucho más que eso? Sí, a ver, yo mi juego evolucioné mucho. Si vos ves el juego mío cuando yo era joven, era mucho más físico que al final de mi carrera. Incorporé un tiro muy importante que me dio la gran oportunidad de seguir jugando de cuatro, obviamente. Siempre me adapté a todos los esquemas de los equipos, siempre traté de caer de la mejor manera posible, demandando lo menos posible de los equipos, y tratando de dar todo de mí, de todo lo que tenía. Pero mi personalidad creo que es un gran valor. A ver, yo lo reconozco. Esa personalidad que por ahí cuando era joven me jugaba malas pasadas, y obviamente temperamentalmente era muy fuerte, me peleaba mucho, me distraía en otras cosas que por ahí tenía que enfocar. Y bueno, le hice mucho caso a Leon Nasnuden en su momento, recordando que hoy es el Día de los Entrenadores, que le mando un gran saludo a todos los entrenadores, pero recordando al gran Leon Nasnuden, él mismo me dijo siempre que él prefiere, o prefería en su momento, que me faltara, que me sobrara temperamento más que me faltara. Porque al que le sobra temperamento, uno con el tiempo, con la madurez, lo va puliendo, lo va tallando para usarlo como un arma propia. Y eso lo quise con el tiempo. Y eso demuestra una madurez en mi carrera y en mi juego tremenda, que obviamente cuando era joven no era un carácter muy fácil de llevar, pero se sabía que tenía algo adentro que era importante para los equipos. Mike Krusevsky, alguna vez el técnico de Estados Unidos, durante muchos años con la selección, siendo entrenador de Estados Unidos, a la cual le ganamos en torneos internacionales, para mí dio en la tecla con respecto a una palabra que manifiesta lo que provocaba en ustedes. Él decía que Estados Unidos, o él particularmente, cuando jugaba con Argentina se sentía intimidado. Se puede intimidar desde el temperamento y no tanto del talento, y también a la inversa. ¿Te pasó siendo especialista en intimidar a tu rival, bajando el culo, poniendo cara, abriendo los brazos, poniendo el pecho, de que uno te intimide por su talento y que diga ¡guau! No sé si llego a un ladrando. ¿Si yo me intimido con alguno? ¿Si me intimidé alguna vez con otro? Claro, si te pasó, es decirme. Por supuesto. Yo me he intimidado con muchos talentos. A ver, que haya querido competir al mismo nivel de los mejores talentos del mundo, no quiere decir que no me intimidaban. Lo que sí hacía era, igualmente, seguir hacia adelante y tratar de hacer lo mejor posible de mí, como para poder competir contra ellos. Porque si uno no tiene la predisposición ni la capacidad de querer equipararse a los mejores del mundo, es muy difícil competir contra ellos, ¿no? Y yo me sentía intimidado miles de veces. Con el tiempo, yo también usaba mucho la intimidación como un factor positivo para mí. Claro. Yo tengo muchos tapones que la gente dice, ¡uy! ¿Cómo tapaba el chapu? Si vos ves los números, yo no hacía muchos tapones en mi carrera. Lo que sí hacía era que por ahí el rival... Pensaba que yo podía tapar mucho más peligroso de lo que era. Y en realidad no era un gran taponador. Pero bueno, eso lo fui usando con el tiempo. La madurez del jugador te va dando cosas que son inmejorables. La verdad que siento que nosotros, cuando tenemos 38, 39, nos tengamos que retirar, ¿no? Porque la madurez en esa época es lo mejor que uno obtiene, ¿no? Y lo más importante. Totalmente. Vos sabés que estaba mirando el otro día algunos partidos de los Juegos Olímpicos de Río, en el 2016. Y bueno, en DirecTV, después de cada partido hicimos entrevistas, las hizo Pablo. Y cuando habló contigo, en ese momento, ni previamente, no habías anunciado que te ibas a retirar de la selección argentina. Ni mucho menos del baloncesto, insisto. Todos pensábamos que seguías algunos años más. ¿No tenías claro, o sí tenías claro, que era Estados Unidos y colgabas la cazaque de Argentina? No, yo sabía que después de Río me iba a retirar de la selección argentina. Estuve a punto de retirarme del basque en Río. Pero bueno, el Madrid llegó con una renovación. Estábamos bien con la familia en Madrid. Estábamos contentos, cómodos. Entonces decidí un añito más. Pero en realidad la idea era retirarme en Río, de la selección argentina. Y casi, casi que tomo la decisión de retirarme del basque después de Río. Pero después seguí un año más. Y bueno, con la experiencia de haberme no retirado en Río, tomé la decisión de avisarlo con tiempo. Para poder despedirme un poco de toda la gente que uno tenía en España, en diferentes lugares. Y bueno, saludar y ir despidiéndome de a poquito, ¿no? ¿Vos sabés que alguna vez Luis Escola, que seguramente tuvo muchos de estos momentos en los cuales te quiero preguntar, dijo que es hermoso cuando un jugador se da cuenta en un partido que está, como dicen en Estados Unidos, in the zone, en su momento. Que cualquier cosa que haga lo está mirando un par de segundos antes y la pelota va a entrar. ¿Te pasó eso el día de Brasil? ¿Estabas en tu zona? ¿Qué sé yo? La verdad que no lo pensé. No le pasó mucho tampoco. No, a ver, el partido se dio así. Se dio así el partido. Fue un partido muy emotivo, muy de corazón. Porque llegó un momento que ahora escuchaba a Manu hace poquito que hablaba con Sorín. Y decía a Manu que había un momento que estaba muerto. Y yo también estaba muy cansado en ese partido. La verdad que fue un cansancio increíble. El otro día realmente me dolió todo el cuerpo y sentí una sensación en mi cuerpo tremenda que poca vez había sentido en mi vida. De fatiga, de cansancio. Lo que pasa es que en ese momento no pensé si estaba en la zona, digamos, como se decía. Se le preguntaba mucho a eso en su momento, cuando yo jugaba en Chicago Bulls, a Ben Gordon. Ben Gordon era la persona que él entraba en ese trance, en ese trance de anotar, que era increíble, sorprendente. Y bueno, muchas veces se le preguntaba eso. Pero yo en mi carrera no he tenido muchos momentos así. Por eso no lo pensaste. Se dio así, por naturaleza. Se dio así. A ver, el partido se dio por ahí cerrar un poco más a Manu, a Luis, dejarme un poco más abierto al principio, obviamente. Eso era un poco, me parece a mí, que era la idea un poco de Rubén. Y bueno, cuando empecé a meter triple, obviamente después se hizo el ajuste en la defensa. Pero se dio el partido. Se dio así y fue un partido increíble. La verdad que fue uno de los mejores partidos de mi vida. No solo por los números, por los puntos, sino por el contexto, por el lugar, por todo. La situación fue especial, ¿no? Y fue un partido diferente, muy diferente. Andrés, hablé muchísimo con Pepe Sánchez. Tuve la posibilidad de compartir muchos años y muchos torneos con Pepe y compartir vuelos. Esperas, hoteles, canchas previas. Y me quedó, una de las cosas que más me quedaron grabadas de Pepe fue que... Me contó que en ese proceso, cuando ustedes eran pendejos y los agarró Vecchio primero, Mariano después, o los primeros entrenadores en Europa, Ivkovic para muchos de ustedes, que la parieron. Que no es que la pasaron mal, porque les encantaba jugar al básquet, pero que tal vez hubiese cambiado un poco la cabeza de ustedes y posiblemente podrían haber sido mejores, o talentos que se espantaron por lo complicado que era ese sistema, de no dejarnos disfrutar completamente del juego. ¿Te pasó eso? Fue duro, fue muy duro. A ver, la mentalidad serbia en ese momento era muy dura. Todos los entrenadores serbios eran muy bravos, eran muy cotizados en ese momento, se los valoraba mucho, estaban en los mejores equipos de Europa. Pero sinceramente yo creo que fue un poquito como un colador, ¿no? Lo que hacía Dusko Ivanovic básicamente era un colador. Fichaban 25 jugadores durante el año y básicamente eran 6, 7, 8 los que podían jugar bajo su cargo, ¿no? Y bueno, yo fui uno afortunado que aguantó. Aguantó hasta ahí nomás, ¿no? Porque, a ver, tuve fractura de estrés, Luis Escola tuvo una rotura de la fascia del pie. No es fácil mantener ese ritmo, ese físico constante y sobre todo de la cabeza, ¿no? El no poder cortar con el básquet también hace mal, ¿no? Creo que tiene que haber un término medio. Eso con el tiempo evolucionó mucho. Ahora se cambió esa filosofía. Hasta el mismo Dusko Ivanovic tiene ya otra filosofía, mucho más suave de lo que era antes. Pero bueno, sí, fue, como dice Pepe Sánchez, hubo varios talentos que quedaron en el camino por no poder soportar el rigor físico de los entrenadores en ese momento. O sea, hubo muchos. ¿Cambió algo respecto al alero de algunos años atrás, década 12, 14, 15 años, al alero actual? ¿Tenés algo para contarle a los chicos de entre 14 y 16, 17, 18, o que ya son aleros, o que quieren ser, ¿no? O que ven que su biotipo les da. Mira, lo que les puedo decir a los chicos jóvenes que están jugando el básquet, que en este básquet moderno, uno tiene que saber y entender el juego desde todos los puntos de vista, ¿no? El básquet está evolucionando. Está evolucionando a un juego mucho más global, mucho menos encasillado en un trabajo en sí. Es un juego mucho más colectivo, a la vez más individual también, porque tenemos mucha influencia de lo que es la NBA. La influencia de NBA es mucho mayor a lo que era antes, ¿no? Nosotros antes no teníamos tanta influencia de NBA. Ahora es mucho mayor. Entonces, el básquet está evolucionando. Y los chicos de 14 años, 13, 12, 15, tienen que aprender a jugar en todas las posiciones, manejar la pelota, tener buen tiro. Pero digamos que tienen que incorporar muchas cosas dentro de su juego, mucho más que nosotros en su momento. Nosotros en nuestro momento era como que te encasillaban, vos eras el 3, vos eras el tirador, vos eras el pivot. Y ahora, a ver, el pivot a veces sale a tirar, el alero se postea, el 2 lleva la pelota, el 3 lleva la pelota. Digamos que va evolucionando. Es diferente deporte dentro de todo el parámetro de lo que es el básquet, ¿no? Obviamente. Escuchaba alguna entrevista hace un par de meses, lo dijo hace bastante, Brad Stevens, el coach de la NBA, hablando sobre la era moderna, en la cual hay dos tipos de jugadores, controladores, que anotan o generan, e interiores. ¿Lo llevás para ese lado? Mirá, yo creo que el básquet dejó de tener los jugadores dentro de la pintura. No lo veo tan juego interior. Hay pocos jugadores que juegan interior, como se jugaba antes. Antes se jugaba con dos torres, ¿no? Con uno de 2,10 metros, el otro de 2,8 metros, 2,15 metros, 2,10 metros, según la genética del país. Esa es la realidad. Y si podían tener dos torres de 2,20, se tenían dos torres de 20. ¿Era mejor o peor? No, yo creo que era diferente. Era diferente. Entonces, yo creo que ahora es verdad que hay jugadores que son generadores, generadores de juego, pero no está viendo el generador dentro del poste bajo, como era Sabonis, por ejemplo, por dar un ejemplo, ¿no? Eso se está viendo cada vez menos. Y el grande, digamos que es otro trabajo el que hace, ¿no? Y bueno, pero no es ni mejor ni peor. Es evolución del deporte en sí. No tiene nada de malo, ni quiera decir que esto va a durar mucho más tiempo. Capaz que de repente cambia, ¿no? Cambia el paradigma del juego enseguida. Esto es así, evoluciona continuamente. Chapu, vine hablando con varios jugadores en estos vivos de Instagram, donde los periodistas intentamos rebuscárnosla como podemos para intentar desde casa hacer lo posible para estar en contacto con la profesión, con la vocación, con la costumbre. Y bueno, hablé con varios, con Lucas, Victoriano, el sábado tengo una charla con Pepe, bueno, fuera del aire, pero hablé con Fabri de este tema, hablé con el Colo Volkovski. Les pregunté puntualmente por, no sé, tal vez es una boludez, y ustedes dicen, eso, es una boludez. Pero le pregunté, por ejemplo, a Pipa Gutiérrez, si él se siente parte de la GD, me dijo que no. Le pregunté a Paolo, me dijo que sí. Hay jugadores que están en tela de juicio. ¿Tenés algún concepto? ¿Quién es? ¿Quién no es? ¿Algo o no? La verdad que no le doy tantas vueltas al tema. No le doy vuelta a eso. A ver, la Generación Dorada es un nombre mediático que ustedes mismos, los periodistas, han generado por una cuestión de llamarle a un equipo. Pero claro, es un abanico tan amplio. ¿Cómo sabemos quién es Generación Dorada o no? Porque si empezamos a ver eso, yo pienso que Luca Vitoriano, Paladino, qué sé yo, están todos adentro de la Generación Dorada. Todos. Carlos Delfino, Paolo Quintero, Román González, Chicho Porta, porque han participado del proceso. Entonces es muy difícil catalogar la Generación Dorada. No le doy vuelta. La verdad que no es un tema que me ponga nervioso, pero entiendo que el periodismo, la gente le llame la Generación Dorada por una cuestión de ponerle un nombre a un equipo que sí, marcó una época, marcó algo muy lindo dentro del básquetbol argentino. Así que está bien, está bien, pero no discuto quién está adentro, quién está afuera, ¿no? No es tan relevante como la GD misma, ni mucho menos. Seguramente ya viste los primeros dos capítulos y estás ansioso próximo lunes para ver The Last Dance de los Bulls y de Michael Jordan. En el primer capítulo me parece que Jordan tira una frase como que la primera vez cuando debutó en la NBA vio un vestuario, que no le gustaron esas cosas, y ahora después lo de Pipen salieron algunos traquitos al sol. Como todo equipo exitoso, la GD seguramente tuvo momentos complicados, delicados, vestuarios difíciles. Si se escribe el libro negro de la GD, ¿cuánto tiene en ese aspecto Puerto Rico 2003, San Juan 2003, en un torneo con tantos saltos y bajos y un vestuario difícil en ese momento? Sí, a ver, tenemos historia, hay miles. A ver, el sábado hablar con Pepe, preguntarle por qué Pepe no quería jugar la final del mundo, que se levantó, dijo, yo no juego más la final del mundo. Pregúntale. Vos preguntale a Pepe Sánchez por qué, se empacó y no quería entrar a jugar la final del mundo. La final. Mirá lo que te digo, estamos hablando de la final del mundo. Se empacó, se levantó y le dijo, Luca Victoriano, entra vos. Dice, yo no juego más. Así que, no dejó nada en la final del mundo. A ver, problema uno en el vestuario, yo, esto de que somos el superequipo, el ejemplo del mundo, que todo el fútbol nos tiene que seguir a nosotros, el nuevo equipo de Basque nos tiene que seguir a nosotros. Yo no le doy importancia a eso porque nosotros fuimos un equipo igual que cualquier otro. A ver, teníamos cosas buenas, muy buenas, cosas negativas, había problemas, había peleas, éramos jóvenes y a veces salíamos en alguna escapada. Es normal, esas cosas pasan, y esto que están hablando ahora de Chicago, de Jordan y Pippen, que había problemas, son los problemas que hay en cualquier equipo del mundo. Lo que pasa es que se quedan dentro del vestuario. Después del tiempo, alguno puede salir a hablar del tema, sí, se habla después, pero en el momento lo más importante es mantenerlo dentro del vestuario. Si yo me peleo con Manu o Manu se pelea con mí, lo más importante es que lo mantuvimos en el vestuario. No salió nada a la luz, nadie se tiró ningún palo mediáticamente, nadie hizo nada que afectara al equipo que es lo más importante. Después con el tiempo se podrán contar historias como esta de Pepe, pero nada más. En ese momento explota el vestuario, 20 años más tarde es risueño. Por supuesto. A ver, para que entendamos y que la gente que está viendo esta comunicación entienda. Uno me dice, pero ¿cómo no te controlás en un partido? Cuando uno se saca en un partido. Bueno, es muy difícil controlarse en un momento donde tu corazón está a 170, 180 pulsaciones. Hay jugadores que lo hacen, hay jugadores que no lo hacen. Entonces, en un conflicto en el banco, en un partido decisivo, en un pabellón o estadio, gritando, todo, puede pasar de que las emociones no son las mismas emociones que después del partido o dentro de dos días o dentro de 20 años. Porque nosotros jugamos a un ritmo cardíaco muy elevado y además tenés la presión de jugar bien, la presión de ganar. Tenés problemas fuera de tu casa, tenés problemas igual que cualquier otro pero no se tiene que no dar dentro de la cancha. Se suman un montón de cosas. Entonces, problemas siempre hay. Lo que pasa es que es saber llevarlos y saber entenderlos y siempre en frío pensar bien lo que pasó y darse cuenta de que uno estuvo errado o el otro estuvo errado y bueno, llegar a un acuerdo y que pase el problema. Esa es la realidad. Está clarísimo. Podríamos hablar 45 días consecutivos de la AGD, de la selección, de tu paso por la selección, pero yo prefiero agarrar dos o tres ítems puntuales de algunos partidos de algún torneo y a ver qué te acordás de eso. Y yéndome para el 2006, ese equipo que jugaba ya a modo playstation, era un lujo verlo jugar. Bueno, se da esa situación tan singular de la semifinal con España, el triple final, te lo han preguntado mil veces, lo han respondido mil veces, a casi todo el mundo le quedó la perla de color D, lo tuve como fondo de escritorio de mi computadora, la foto de ese estilo de tres puntos. No te pregunto por todo eso que ya sabemos, te pregunto la otra parte. ¿Cuándo sacaste la foto del escritorio y por qué? ¿Qué te hizo click? No, a ver, la foto del escritorio la saqué porque la computadora se me trabó y nunca manduvo. En realidad no la saqué nunca. La dejé a la foto, la foto me gustaba, a ver, era una foto que a mí me gustaba, las caras de atrás era la foto, ¿no? Esa foto la sacó Marceno, ¿no? Figuero, que obviamente sacó foto de básquet, sí, sacó foto toda la vida, ¿no? De la selección argentina y bueno, me la regaló, yo la puse como fondo más que nada porque me gustaba la foto y además me hacía entender que había que mejorar, que había que seguir para adelante, saber que fue un tiro que había que tomar. En ese Mundial jugamos muy bien, muy bien. Ese Mundial fue muy bueno, hasta mejor nivel que en Atenas. Lo que pasa es que nos encontramos con un equipo que estaba muy bien también, a un alto nivel igual que nosotros y bueno, son partidos que se dan así y lamentablemente se pierden, ¿no? Y bueno, son cosas que pueden pasar en este deporte, ¿no? En el 2008, esto lo habló con muchos entrenadores en esto de, bueno, hay una frase que escuché a más jugadores que coach decirlas, esto de que el básquet es un deporte simple que los entrenadores muchas veces se empecinan en complicar y en el 2008 en los Juegos Olímpicos en el bronce con Lituania hubo una frase nocionesca, creo que contra Ciscaucas que había que defenderlo porque dominaba, era el líder de Lituania que dijiste no me ponga en ningún tipo de regla uno contra uno vieja escuela vieja ulsanza bajo el rato y me lo como. Primero, ¿fue así o es un mito? Y segundo, ¿la frase es así? ¿A veces los coach se empecinan en complicar algo demasiado básico simple? No, no, a ver, no creo que siempre compliquen las cosas, obviamente, al contrario, a mí me parece que los entrenadores facilitan las cosas para los jugadores, ¿no? La mayoría de los entrenadores facilitan las cosas. Lo que pasa es que muchas veces la defensa, en mi opinión personal, depende mucho de la personalidad de uno mismo, ¿no? Cada uno tiene lo básico, uno contra uno, yo defiendo a mi jugador y no me va a meter un punto o no lo voy a dejar hacer lo que hace normalmente. Ese día con Sergio, la verdad que Sergio no es que estaba complicando las cosas, estaba dando un par de directivas que yo, la verdad, no me sentía cómodo y la verdad que no lo dije con mala fe ni por subestimar a Sergio ni por dejarlo mal, nada, al contrario, le dije, mira Sergio, te soy sincero, déjamelo a mí personalmente, déjamelo que uno contra uno, yo lo voy a defender, vos despreocupate de hacer todo esto, porque lo que crean los desajustes defensivos muchas veces también, es que dejan mal parado al que te ayuda o al que viene desde el fondo a ayudar, entonces, muchas veces los desajustes se producen porque uno mismo tiene que defender, uno mismo tiene que tomar el compromiso de hacer que ese jugador no anote, y bueno, ese día lo tomé, me salió como en otras veces, no me salió, es la realidad, hay a veces que hay jugadores que sí o sí hay que defenderlo en equipo, como Lebron James, Kobe Bryant, son jugadores que obviamente hay que defenderlos en equipo, uno contra él y aún así no alcanza, y aún así a veces no alcanza, pero escucha, yo tengo un partido en Sacramento Kings que perdimos, pero bueno, jugamos un partidazo, fuimos a doble suplementario con los Cleveland, y termina el partido y todos me felicitaron, habíamos perdido por muy poquito, un punto, dos puntos, todos me felicitaron por cómo había defendido a Lebron, qué increíble, qué defensa, había metido 40 y algo de puntos, había casi, yo no sé si no llegó a los 50, y teóricamente lo había defendido bien, imagínate, imagínate, si no le hubiera puesto a ganas. Qué bestia, voy a pasar para aprovecharte más y exprimirte más el tiempo de lo que pasó en el 2010, porque te lesionaste antes de la Copa del Mundo de Turquía, en ese momento Filadelfia me parece no te permitió ir, pese a que no morías por ir a esa Copa del Mundo con Argentina, y me voy para el 2011, que fue algo así como un viaje de egresados, volvía Pepe, volvía Fauri, jugaban en casa en Mar del Plata, con lo que significa Mar del Plata para el básquet argentino, era todo jolgorio, hasta el último tiro de Varega, terrible torneo ese. Bueno, pero mirá, uno de los mejores equipos preparados, porque la verdad que lo que entrenamos para ese torneo, Julio Lama ya lo ha dicho varias veces, que a veces hasta nos dejaba digamos entrenar solos, de cómo entrenábamos, al altísimo nivel que le pusimos, las ganas que le pusimos a ese torneo fue tremenda, increíblemente pudo haber terminado con un tiro de Varega y haber quedado fuera de clasificar para el 2012, es increíble, pero puede pasar, ahí te deja la experiencia de que uno se puede preparar, pero a veces hay muchas cosas que uno no puede manejar, ¿no? Y ese torneo fue especial, fue muy lindo de jugar y bueno, estuvimos a un triple de poder quedar afuera, ¿no? Esa es la realidad. Escuchame, supiste en ese momento, porque todo el mundo lo decía y todos te mirábamos en Mar del Plata en la cancha con tu tobillo tipo Maradona 86 completamente hinchado, un esguince con Brasil me parece el día anterior, ¿qué pasa en ese momento por tu cabeza? No me importa nada, es un partido definitorio, yo me rompo todo acá pero lo juego. No, a ver, los esguince de tobillo una vez que te lesionás y el esguince rompe lo que tiene que romper digamos que son los ligamentos o algunas fibras o lo que sea, con un buen estribo uno puede jugar, a ver, puede jugar muy limitado como jugué yo ese partido, yo quise jugar por una cuestión más que nada de apoyo al equipo, de que no, yo en ese momento tenía mucho protagonismo en lo que era la ofensiva del equipo, entonces yo quería dar la sensación de que bueno, que yo estaba preparado, de que iba a luchar, de que iba a estar, no era la situación para jugar porque realmente no estaba bien, pero bueno, creo que ayudó como apoyo moral, además tuve una charla con Manu, que Manu vino y me dijo Chapu, yo necesito que jugues, necesito por favor que estés abierto para el tiro, yo necesito un cuatro tirador porque él necesita la cancha abierta para poder penetrar y poder generar juego y bueno, le dije Manu, yo voy a estar ahí, olvídate, no te preocupes, yo estos dos días creo que quedaban o tres días me voy a preparar y voy a estar ahí, así que bueno, fui y jugué, no jugué bien para nada porque no estaba de la mejor manera, como pudiste, pero bueno, es más alto de presencia, sí, creo que sirvió y estuvo bueno, así que bueno, fue un lindo momento de mi carrera y que bueno, son cosas que pasan que el deporte no podés controlar que son las lesiones, imagínate que me lesioné en un salto contra Brasil, increíble. Paso rápido el tiempo para adelante y me voy al DF, al 2015, un torneo maravilloso en todo sentido, me acuerdo, transmitiendo ese partido en la cancha, a pocos metros de la cancha, que perdemos en fase de grupo con México, el México poderoso de Gustavo Ayón y veo que el equipo de México y toda la gente en la cancha lo celebraba porque habían evitado ganándole a Argentina ese día no jugar el cruce con Canadá, no sé por qué, mi mirada fue hacia tu lenguaje corporal y vos miraste cómo festejaban y dijiste, ah, están festejando, te pasó eso por la cabeza de decir, ah, festejan porque nos evitan o porque quieren jugar con nosotros y no con Canadá, ahora van a ver y lo que jugaste ese partido con México semifinal fue una cosa de locos. Sí, a ver, la verdad que sí, entré, la verdad que recalienta el vestuario y los agarré a todos, me acuerdo, muy enojados, los miro a todos y le digo, ustedes están escuchando lo que están festejando esta gente, ustedes están viendo lo que están gritando, estos están gritando que no se cruzan con Canadá y se van a cruzar con nosotros, entonces le digo, muchachos, no podemos perder el próximo partido, no hay manera de que perdamos. A ver, lo dije realmente porque me salió del corazón, la verdad que me dio una bronca bárbaro que estén festejando cruzarse con nosotros, ¿me entendés? Encima, me acuerdo que Gustavo Ayón cuando me vio en el Real Madrid me dijo, Chapu, cuando yo vi la gente festejando y mis compañeros todos abrazados en el medio del campo saltando, yo me fui al vestuario con la cabeza baja, me senté en el vestuario y dije, acabamos de hacer una gran cagada. Y sí, es verdad, es verdad, porque nos sirvió como motivación extra y además nos sirvió para dar un poco de sí. Ese partido, yo no creo que haya jugado muy bien, pero bueno, aporté como aportamos todos, jugó muy bien Zafar, jugó muy bien Facu, jugó bien Luis, la verdad que el equipo jugó muy bien, ¿viste? Entonces, fue un partidazo, la verdad que es un partido también especial, 23.000 personas en contra, la verdad que fue un partido emocionante, muy emocionante también. Y aparte estuvo heavy, estábamos 6, 7, 8, 9 puntos abajo, tercer cuarto, estaba delicado de verdad, apareció Selen con un par de triples, un poco de temperamento, un robo de pato en primera línea, se puso heavy, heavy. Sí, estuvo duro el partido y bueno, prevaleció un poco lo que prevalece a veces, ¿no? La personalidad del equipo, no solo de jugadores específicos, ¿no? De Luis, ni Mía, ni de Selen, ni de Facu. Yo creo que el equipo reaccionó muy bien, el equipo supo saltar los obstáculos y por eso mismo, para meter un tema así, de esto mismo, que para que la gente entienda la cadena, me siento tan orgulloso del último mundial de la selección argentina. Porque creo que en México fue la primera conexión entre la nueva generación que estaba viniendo y nosotros que nos estábamos yendo, ¿no? Y creo que ahí estuvo la conexión y me siento muy orgulloso de poder haber hecho esa conexión, ¿no? Porque yo creo que uno ve el mundial último y ve muchas cosas de nosotros de hace años, ¿no? Entonces, eso es muy positivo, muy bueno transferir todas esas cosas y comunicar todas esas cosas, creo que es algo que me siento muy orgulloso. Aprovecho que me diste el pie. Antes de la Copa del Mundo, ¿cuál era lo máximo que pensabas que ese equipo podía dar con respecto al resultado? Bueno, yo pienso que yo me conformaba con la clasificación para lo que eran las Olimpiadas. Sí. Entre los ocho mejores tenía que ser, salvo que algún equipo de los otros saltara un poco más arriba, pero la lógica era que entre los ocho mejores íbamos a quedar para la Olimpiada. Mi idea era esa, te soy sincero, no voy a mentir, yo no tenía la gran ilusión. Por ahí de llegar a una semifinal de decir, bueno, por ahí un cruce, como dijo Luis Escola en algún momento, con algún cruce, algo que se nos dé que nos pueda dar una mano y por ahí clasificar, me tenía fe. Podía pasar, pero sinceramente ganar la Serbia, ganar la Francia, como se le ganó, no lo soñaba, la verdad que no creía que podía pasar. Chapú, últimas, así no te ruego tanto tiempo y agradeciéndote, hubo un momento, un torneo, un partido, algún instante particular en el que dijiste, ya, quiero NBA, me quiero probar ahí, acá ya estoy, Europa, juego, compito, a veces domino, a veces poco más, un poco menos, quiero ir ahí. No, la verdad que no, yo fui un caso medio especial, yo nunca quise ir a la NBA, cuando Luis Escola públicamente siempre dijo quiero ir a la NBA, quiero ir a la NBA, muchos compañeros míos querían ir a la NBA, yo la verdad que, bueno, si algún día la NBA quiere venir a buscarme, que venga a buscarme, yo estaba muy cómodo en Vitoria, estaba bien, mi ilusión era ser un jugador clave en Europa, esa era mi idea, la NBA en ese momento no era tan abierta como ahora a lo que es el nivel europeo o latinoamericano, y bueno, no tenía la gran ilusión, pero bueno, cuando se dio la oportunidad realmente dije, yo quiero jugar acá, cuando fui a Chicago, que me invitaron para que yo vaya a conocer Chicago, vaya a hablar del contrato, vaya a conocer la ciudad y todo eso, ahí los miré a Claudio Villanueva y a Mike Count, a George Bass, los miré a los tres, porque tengo cuatro agentes, también tenía chocolate Rafael y en ese momento les dije, muchachos, yo me quiero quedar en la NBA, quiero hacer todo lo posible por jugar en la NBA, ahí sí, realmente quise jugar en la NBA. ¿Qué te diste cuenta que cambió con respecto a tu juego? Lo que venías haciendo en Europa, técnica, física, atléticamente, estratégicamente, a cuando diste el salto y fuiste a la NBA, ¿en qué cambió tu juego y en qué dijiste, ups, me tengo que acomodar? En la NBA conocí a Ron Adams, que trabaja en los Golden State, siempre está en equipos jóvenes que explotan de repente, como Oklahoma City, cuando explota con Durán y llega a la final de la NBA, después los Golden State, Chicago Bulls, los Baby Bulls, conocí a Ron Adams y la verdad que Ron Adams a mí me dio la vida porque él me venía, me buscaba, me decía, Chapo, vení a tirar, a tirar, a tirar, me filmaba, me hacía videos, me explicaba la posición de los pies, me explicaba por qué yo no era un tirador confiable con porcentajes, digamos, no tenía mal tiro, porque no tenía mal tiro, pero era muy irregular, muy, muy irregular, había partido que metía cuatro triples, había partido que metía nada y había dos o tres partidos que no le pegaban ni al aro. Y bueno, él me corrigió el tiro y me corrigió muchísimas habilidades para poder adaptarme al juego de NBA y creo que eso me facilitó jugar ocho años en la NBA, está claro. No te costó, fue casi automático. No me costó, no me costó irme, que no me tendría que haber ido en el sentido de que podría haberme quedado, tenía oferta de Milwaukee, tenía oferta de San Antonio, San Antonio y me buscó dos o tres veces. Digamos que me fui porque quise realmente, no fue una decisión de que la NBA no me quería más, porque es más, hasta los últimos dos años de mi carrera antes de llegar al Madrid tenía una oferta contundente de San Antonio y la dejé pasar por no dejar en banda al Vascoña, porque ya estaba el equipo armado y yo no quería dejar en banda al equipo para nada, porque tenía un especial cariño al equipo y bueno, justamente ese año San Antonio sale campeón de la NBA, pero bueno, son decisiones que no me arrepiento para nada, no me arrepiento para nada, creo que lo hice, jugar en el Vascoña ese año me dio la posibilidad de ir al Real Madrid, digamos que todas las decisiones siempre se toman según el contexto y en ese momento la tomé tranquilo, bien decidido, entonces no tengo ningún problema con digerir esa decisión. ¿Será por eso, Chapu, que, bueno, no es normal en una misma competencia como pasa en la ACB y más aún con dos equipos superpoderosos en Madrid por portación de apicidio, por historia, bla, 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 Vascoña, porque para la ACB y para Europa es un equipo histórico, importante, trascendente, sos ídolo en Vascoña, en Tau en su momento, sos ídolo en Madrid por lo que hiciste últimamente y me parece que va mucho más allá con respecto a esa idolatría que tienen por vos por lo que le diste a los equipos, es básicamente por lo que dijiste, me llevo una oferta pero yo no los dejaba en banda, eso se valora muchísimo en una era superprofesional de ambiciones económicas de títulos de bla, bla, bla. Mirá, la decisión del Vascoña, a ver cómo lo explico, no sé si alguna vez lo dije, ¿no? Yo al Vascoña le suponía un gasto económico muy grande, esa es la realidad, y en ese momento el Vascoña no estaba de la mejor manera posible. Entonces, la decisión mía de dejar el Vascoña fue con una decisión de decir, yo quiero ganar, deseo ganar, quiero, pero no puedo, y el Vascoña no está de la mejor manera por mí, ¿no? Entonces, fue una decisión de decir, bueno, liberar al Vascoña, hacer un equipo, es más, yo me voy del Vascoña y ellos mismos llegan a la Final Four en otro año. Totalmente. además le dejó algo económicamente porque le pagó una cláusula para poder, digamos, que yo vaya al Madrid, ¿no? Entonces, creo que fue una decisión correcta para todos, obviamente al Vascoña le dolió que yo vaya a entrar al Madrid, es la realidad, le dolió, pero también entiende que yo siempre hice de todo por el Vascoña y siempre lo dejé todo, entonces, fue una decisión honesta, fue una decisión natural y no esforzada, ni forcé ninguna salida, me comuniqué a tiempo, lo hice de la mejor manera posible, por eso la gente no lo tomó tan mal como lo podría tomar en otras circunstancias, ¿no? No sé por qué se habla de esto, de hecho a mí me lo preguntan, hago hace mucho tiempo Euroliga, me encanta, disfruto mirar la Euroliga, tal vez mucho más, tal vez no, seguramente mucho más que la NBA, ¿focalizás sobre eso? ¿Te pongo un mismo día, un mismo domingo, la final del NBA y la final de Europa y elegís una de las dos, te quedás con alguna de las dos, o es baloncesto y mirás absolutamente todo y te gusta igual, todo por igual? Bueno, vivimos en una época donde uno puede grabar, no mirar las redes y hacer como que está en vivo, ¿viste? A ver, a mí me gusta el básquet, sinceramente me gusta el básquet, entonces, ha pasado que me he venido a la cama a tirarme a ver un rato televisión y de repente veo un partido del federal que lo están dando y bueno, lo veo, capaz que me pongo a verlo, no tengo problemas, me gusta el básquet, me gusta el básquet NBA, me gusta el básquet europeo, no creo que un básquet sea mejor que el otro, no creo que un básquet sea malo porque es muy individualista o el otro es medio aburrido porque es muy colectivo, ¿me entendés? No me meto en ese debate, me gusta el básquet, lo disfruto, es más, con el retiro me he dado cuenta que sigo amando al básquet y sigo queriendo mucho y le tengo mucha pasión, algo que mientras estaba como jugador de básquet, por momentos dudaba, por momentos decía si seguía jugando por pasión al básquet o porque yo estaba cómodo económicamente y cosas así que me hacían seguir jugando al básquet, esa es la realidad. No pudo haber habido, o tal vez sí, pero es inimaginable, incomprobable, pero haber cerrado tu carrera en el club más importante del mundo por lo que significa el Madrid, siendo MVP de la Final Four un año antes, campeón de la ACB el año que te vas, haberte ganado un cariño en tan poco tiempo, tan grande, en un club como el Madrid, primero que no es fácil porque encima había un montón de caudillos, Jul, Fernández, Reyes, y llegar haciendo Chapo Nozioni a un vestuario de caudillos, mamita Chapo. Bueno, la verdad que, a ver, en el vestuario del Madrid conocí, conozco grandes amigos ahora, ¿no? Grandes rivales, la verdad que no nos queríamos, hay que ser realistas, no era muy amigo de Felipe Reyes, no era muy amigo de Rudy, hasta el mismo Sergi a veces tenía algún conflicto dentro de la cancha, ¿no? Pero bueno, a ver, yo en el Real Madrid no dejé de ser otra cosa que el Chapo, ¿no? Yo fui honestamente el Chapo, no creé en ningún personaje, no entré con ninguna demanda al equipo, solamente fui a dar lo que yo tenía que dar al equipo y nada más. Por eso mismo me llevé bien con todos y no tuve ningún tipo de problema. Para entrar a un vestuario ya formado, no estamos hablando del Real Madrid, estamos hablando de un equipo formado. Uno cuando entra a un equipo ya formado y varios años trabajando junto, entrar a ese equipo pidiendo protagonismo o pidiendo de más de lo que se necesita para que el equipo sea mejor es un error gravísimo. Uno tiene que saber darle al equipo lo que uno da para que el equipo sea mejor y ya está. Y bueno, yo entré en el Madrid de esa manera. Entré en el Madrid de esa manera y por eso el cariño especial de la gente porque yo no fui otra cosa más que Andrés Chapo noció ni nada más. No cambié nada de mi forma de ser ni mi personalidad ni dentro ni fuera de la cancha. Clarísimo. ¿Cambió Pablo Lazo algo del ADN de la escuela europea más llevada a los arraigos NBA? Tiro de tres puntos, campo abierto, muchas posesiones. ¿Cambió Lazo el baquete de Europa? Pablo Lazo es uno de los entrenadores más capaces que tiene Europa y es... Yo no sé si técnicamente, tácticamente es el mejor de Europa pero yo pienso que él sabe manejar muy bien el grupo. Él sabe entender a cada jugador en cada situación. Él sabe si el jugador está cómodo, no está cómodo, si necesita libertad, si no necesita libertad. Él maneja muy bien el vestuario y eso es muy importante. En un equipo como el Real Madrid que hay jugadores con muchísimo ego, muchísimo protagonismo, es muy difícil ser un entrenador autoritario con mucha demanda de personalidad, con mucha demanda de protagonismo y creo que Pablo Lazo es uno de esos entrenadores que se adapta a la perfección a un equipo grande. Para mí, Pablo Lazo en mi carrera me ha enseñado muchas cosas y realmente creo que es en este momento el mejor entrenador de Europa. Clarísimo. Chapu, y aparte estamos cerca de él ahora y termina el tiempo en Instagram. Hay casi 600 personas que es un promedio hermosísimo por ser este horario y bueno, agradeciéndole a toda la gente después tendrás tiempo si querés o no de revisar la cantidad de mensajes que te han llegado un montón de esas personas que me hacían preguntas cuando puse en mis redes que iba a entrevistarte hubo un montón que no preguntaron que simplemente dijeron nada de mi parte agradecele por toda la felicidad que nos dio por el compromiso que tuvo y me parece que bueno que ustedes y particularmente vos Chapu han dejado eso un clarísimo ejemplo del know-how de cómo conseguir las cosas en base a esfuerzo sacrificio temperamento en tu caso humildad en todos ustedes sinceramente los amamos un montón tengo que correrme de mi lugar como periodista ponerme en el lugar de hincha porque todos fuimos somos y seremos hinchas de la selección y de ustedes particularmente así que en nombre de toda la gente que está conectada y que seguramente va a mirar todo esto en twitter el día de mañana con diferentes lapsos te amamos mucho gracias por todo bueno la verdad que a la gente no le puedo dejar de agradecer siempre para mí uno de los mayores orgullos que tengo es cuando alguien me para en la calle y solo me dice yo solo te quiero agradecer no quiero fotos no quiero nada yo solo agradecerte y decirte gracias por lo que nos han hecho vivir eso creo que para mí es la culminación de una carrera estupenda de un camino increíble con la generación dorada así que aprovecho esta comunicación obviamente para siempre siempre agradecerle a la gente porque creo que el deportista depende mucho del cariño de la gente y eso a mí me llena de orgullo y la verdad que me saco el sombrero ante toda la gente por la cantidad de cariño que me demuestran día a día y durante las redes en las redes en todos lados así que agradezco muchísimo a toda la gente ese cariño bueno vamos a cocinar vamos a cocinar sí estoy haciendo un cerdo a la barbacoa con unas papitas dulces y unas papas también y cebollitas así que ahora voy a cocinar un beso para todos los niños los herederos y para Pau me contaste mucho más que Pau en Twitter así que gracias chafu chau muchas gracias a ustedes cuídense todos gracias hasta luego chau chau no un monstruo que simple todo que fácil hace todo que 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 esencia tan maravillosa tiene Chapu Nozioni le quiero agradecer hubo muchísimos mensajes después los voy a ver a todos y se los voy a contar a Chapu porque no sé si él lo verá después pero a toda la gente que se mantuvo online muchísimas gracias el próximo sábado insisto no tengo hora confirmada el próximo sábado vamos a estar con Juan Ignacio Pepe Sánchez posiblemente 7 de la tarde como hoy que es una hora linda previo a la cena así que bueno estén atentos a las redes tanto la mía como la de Bahía porque lo vamos a hacer por la web de Bahía también para confirmar horario a todos por la compañía muchísimas gracias a cocinar chau chau